Este es un 2014 BMW 535. Este coche tiene una transmisión automática de 8 velocidades y un motor con 6 cilindros de 3.0 litros. Sus características principales incluyen Un sistema de navegación operado por comandos de voz Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Tecnología para activación por voz Compensación de volumen sensible a la velocidad Una suspensión trasera Multilink Un turbocargador Faros autoadaptables Sistemas de control de tracción y de estabilidad Y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Ruedas de alumno Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Y este vehículo tiene menos de 25,000 millas Este vehículo no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora